Bienvenidos a su canal Don Futbolero, como saben en este canal tendrán toda la información de sus equipos favoritos, además de que les brindaremos las previas informativas para que puedan disfrutar de los encuentros antes de que sucedan. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre este emocionante encuentro que se realizará a cabo por la League Scout entre los equipos de América contra San Luis City, que se enfrentarán el día de hoy 13 de agosto por los octavos de final de esta liga y también que se enfrentarán en el Estadio Dignity Hill Sports Parcs de la Ciudad de California. Lo que tenemos que tener en cuenta de este partido es que se jugará a las 7.30 horas en tiempo del centro de México y que podrán disfrutar de este partido a través del Canal 9 y Apple TV a través de las MLS Season Pass en su versión de streaming. Así que no olviden el horario ni los lugares donde podrán ver este partido. También tenemos que tener en cuenta que los últimos enfrentamientos entre ambos equipos solo se llevaron en una sola oportunidad que fue el 27 de julio del año pasado por la Liga Scout. En este único encuentro vemos que el ganador de este partido fue América por una goleada de cuatro goles a cero. Así que solo se han enfrentado en una sola oportunidad con el ganador del equipo mexicano. También vamos a repasar la racha con la que llegan ambos equipos a este encuentro. Mencionaremos la mayoría de los partidos para América. El 18 de julio se enfrentó contra Tigre siendo una victoria de este último con un gol a cero. Mientras que el 21 de julio al enfrentarse contra Juárez en esta oportunidad América de visita ganó el partido con dos goles a cero. El 31 de julio por un partido amistoso contra Chelsea fue un triunfo de Chelsea por tres goles a cero. Mientras que el 3 de agosto también por otro partido amistoso contra Aston Villa. En esta oportunidad América ganó el partido con un gol a cero. Mientras que el último partido fue el 10 de agosto contra Atlas. En esta oportunidad el partido lo ganó América con dos goles a cero. También para San Luis City el 21 de julio vemos que se enfrentó contra Sporting Kansas. En esta oportunidad el partido fue un empate uno a uno. Mientras que el día 28 de julio le tocó enfrentarse con Dallas. Aunque en esta oportunidad San Luis City ganó el partido con dos goles a cero. El 5 de agosto se enfrentó contra Juárez. Aunque este partido lo ganó Juárez por penales. Vemos que el último partido que disputó fue el día 10 de agosto también por la Liga Cup contra Portland. En esta oportunidad San Luis City ganó el partido con tres goles a cero. Y vemos también algunos otros partidos por los octavos de final de esta Liga Cup. Vemos que se enfrentarán Cruz Azul y Mazatlán. Tigres contra New York City. Toluca contra Colorado. Los Ángeles FC contra San José. Y el último partido del que ya le hemos mencionado todos los datos importantes que es América contra San Luis City para la jornada de hoy. Y la probabilidad de victoria va de la siguiente manera. América viene a ser el favorito con un 87.1% de probabilidades de ganar el partido. El empate tiene un 9% y las probabilidades de un triunfo en San Luis. Este es un 3.9% tal como lo vemos en el gráfico. Recuerden que si les gustó este video pueden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo video.